muy buenas gente como están bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal esta vez les traigo una nueva actualización que tuvo el día de hoy fue una actualización casi reciente y quería mostrarles más o menos lo que vino en esta actualización lo que sería vino una nueva mazmorra que sería cañada en esta mazmorra la verdad dan cosas muy útiles como por ejemplo orbes para accesorios y capas otra cosa también que vino nuevo es que hay un nuevo jefe de incursión el gigante gélido y cada vez que te toca a matarle a ese gigante te dan como recompensa una capa y la verdad eso está muy bueno porque si querías tener capas tenías que comprarlas usando cristales o coge o adquirir orbes en las mazmorras diarias que a veces no te daban siempre orbes para capas pero con esta nueva actualización la verdad te dan para que puedas mejorar bastante lo que vendría haciendo la capa y el accesorio bueno yo ya pasé lo que sería la fase fácil de esta mazmorra estoy en la normal ya pasé a los dos primeros y en este vídeo traería lo que serían 23 y 24 únicamente y también si es que da tiempo una partidita en la palestra dado que he pasado a la liga de desafío donde supuestamente me enfrentaré a los mejores vamos a ir a esta fácil 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 no necesito nada también que esto es nuevo este escarcha conjunto dice lo que sí es que no sé ni cómo mierda obtener esto se ve bestial y todo pero no sé cómo sería de obtener esto porque tampoco es seguro que comprando y usando cristales te vayan a dar bueno vamos a partirles la madre no sé qué haces de aquí no sé ni qué putas serás no sé ni qué putas serás te voy a dar en el agua y les voy a partir la madre a ver si quiere probar el vino de mi espada mítica aparecen unos sacerdotes con faldas Cómate estos putos Pueba mi acero cabrón Cómate estos hijos de su puta madre Llamé a mi gigante, a mi coble de fuego Atragate esto cabrón A mi me lo asoban chucha Toma, pecho combo, pecho dos combos Definitivamente si son tritones y sirenas Que chuchas en aquí en la tierra, váyanse al agua Sark, pescando alguna mierda Porque aquí estoy yo y les voy a portir la madre Les voy a meter esta espada para el kilo Cómate Y avisan si quieren más chuchas Vamos a portirle la madre a ese jefe Puta mierda, ¿dónde? Que mierda son estos cangrejos Que es tan puta tan serán Igual les voy a portir la madre Chucho man fuego cabrones Me digo que están feos los cabrones Al agua, putas, al agua Visto, esto que arde Cómate estos hijos de su chingada madre Ahora sí, vas a probarme a cero Puta mierda, ¿cuántos hijos cabrones hay? Avance estos putos Aquí están disparando chucha Tota, no dura nada Apenas me hicieron cosquillas Puta gordo Te voy a desinflar cabrón Te voy a desinflar Flor, cómete esto primeramente Cómete esto pronto Toma, toma Come fuego cabrón Después del agua Debería tirar al agua Toma que puta Payaso, pendeja Cómete este hijo de puta Pruéba mi servo Toma, está mi golem de fuego, pendeja Cómete esto, puto Estás muerto, gorda Esto me noto, cabrón Rebel, sí, rebelde Masa de paladín Incepcional Tres estrellas, papá Puta suerte Ni siquiera para sacar de filo a mi espada Cañada región añadida Puedes obtener accesorios en cañada Se buscará cuando supera 19 de la aventura del señor de cero en el modo aventura Sí, pero yo lo que quiero es la segunda temporada del modo aventura ¿Hasta cuándo gente? ¿Hasta cuándo? Adquiere poder con nuevos accesorios Echa un vistazo a los nuevos anillos y collares Bien, vamos a partir de la madre al que sigue Next, 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 next Les voy a partir la madre A ver, ¿Quién es el primero? Aquí están Las primeras víctimas de mi acero Toma Este cabrón cae mal Viene así con su puta lanza Le voy a clavar esta lanza por el culo, cabrón Ustedes que están aquí disparando al macho alfa ¿Cómo es esto, hijos de su puta madre? ¡Tome! ¡Prueben mi fuego, cabrónes! ¡Prueben mi golem de a fuego también! ¡Tome, tome, bitch! ¡Tome! ¡Oh, puta mierda! ¿A qué chup te estás disparando vos y vos también? ¡Tragas esto, cabrón! ¡Toma! Toma chup 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 de primera puta lagastijas acuáticas Ok, ya mismo que sea La cosa es que les voy a partir la madre Les voy a dar La voz, la voz, la gente, al chup chup Se quieres dispararnos, cabrón ¡Aguate, pendejo, está acá! ¡Aah! Oh, wow, como es esto, bitch Qué puto, también eran esas cosas, tío Putos mocos Putos mocos, hay muchas paranas, están en el cabrón ¿Cómo es esto? ¿Dónde está? Fua, fua Puta, qué carajoso, puta, me van a matar, es en serio Puta, esto es una puta broma No es pues que me vayan a matar, porque así dio toda esa mejora que hice, cabrones Ay, hijos de puta Verga, aquí vas al lado, hijo de puta Ay, este hijo de puta, no se murió Eso es que me sirvió muertos Puta, qué verga Cree que ya les mate a todos Muérate, muérate Muérate, 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 muérate Muérate, muérate Muérate, puto, muérate, muérate, muérate Puta, mierda, muérate, 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 muérate Muérete, cabrón Una especie de troll Acuático Ya moríte, por favor, moríte, moríte Ahora sí, ahora sí Ahora sí, ahora sí Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí, ya hay más, carajo Es obvio que ya no saqué Es más, ya no Creo que ni pasé esta mierda, tío No, déjame pasar, cabrones Muérete, 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 muérete Ahora sí, abre paso al maestro Y ahora, otra vez esa zorra ¿Y por qué viene las manos atadas atrás? Muérete, muérete, pinche, muérete, muérete, muérete ¡No! No, de puta madre Esquivas, cabrón, esquivas ¡Ya! ¡Me voy a matar! ¡Me voy a matar, me voy a matar! ¡Me voy a matar! Alistar Blata **** Nooo, a mori, 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 mori Que Dios me tenganufforta gloria por que Me morí Puedo usar cristales bitch Puedo usar cristales me mato si ustedes usan estos semis esta perra no se esta perra no se va a salvar de mi esquiva cabrón esquiva vale verga las tres estrellas voy a matar a esta zorra no voy a dejar que quede con vida la voy a dar la voy a partir la madre verga no se ni cuando va a usar su puta habilidad verga algo me dice que ya no la mate verga que dice para merecerme esta zorra porque no vive toda la mierda que chupche nos vemos más que chucha que chucha que chucha si dije que la voy a matar es porque la voy a matar así me cuesta en todos los cristales del mundo mata la mamá puta morirte cabronas no me vas a matar de nuevo hija de puta te voy a matar cabronas por algo reuni todos esos putas chucha puta mierda que te mato te mato chucha el limón comenzó a ver la esquiva hijo de puta puta pero no desalado cabrona con eso te mato hija de puta que perro esta usa la puta habilidad que verga que verga me comenzó a laguearse esta verga lo siento gente pero comenzó a laguearse esta verga porque se calentó mucho mi celular mierda 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 perdí cinco cristales ya di verga pero bueno gente así como ven es lo que hay de nuevo en esta actualización no por desgracia no pude sacar ninguna incursión de esto pero vayamos a a partirnos la madre con algún otro jugador en la palestra dado que he pasado a la des desafío a ver aquí le toca partir o que nos parta la madre nivel 25 pero de esa gente lo injustos que son me ponen a un tío de dos niveles más arriba que yo y tiene incluso más puntaje pero igual que no me das no me das no me das fallaste perra ahora yo fallé fallaste puta me va a matar 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 ay carajo vean injustos que son Puta mierda Instalado Verga 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 ¿Por qué Te ponen a uno De nivel 25 Cuando yo Solo soy De nivel 23? No, pues cuando dicen Que en esta liga Te enfrentarás A los mejores guerreros Hablamos muy en serio Y aparte de eso Tengo un montón Un montón de material Para subir de nivel Mi arma Pero hay un pequeñísimo Problemita No tengo oro No tengo oro Estoy pobre Estoy pobre Estoy pobre Verga Pero no hay un montón de cristales Pero hay una palestra Pero siempre hay una revancha Revancha, 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 revancha Tengo que recuperar mis puntitos Bien, así, esa es la actitud Así es como deben comportarse, gente, así Así, tienen que ponerme a uno Para que yo le pueda partir la madre No huyas, cobalde Aguanta, aguanta, chance Aguanta, cómete, cómete Toma ¿Te dan cuenta, gente? Así es como debería funcionar la paleta Ponerme a un socio que pueda vencer Y ahí está, he recuperado lo que he perdido He recuperado lo que he perdido Y ahora estoy contento Bueno, no tanto porque he perdido pociones Pero por la suerte es que las pociones Se establecen cada media hora Cada media hora Me gusta este gremio He colaborado con 1207 puntos al gremio Me he sacado una reputa Jugando Pero lo dicho Espero que haya sido desogrado Esto es lo nuevo en la actualización Que se trajo El juego Lamentablemente la temporada 2 Aún sigue en preparación Lo cual Me he desonado porque a mí no me gusta esperar Ya ni mierda Pero lo de la nueva actualización Sí me gustó Porque lo que más me gustó Fue lo del nuevo Jefe de incursión Es un puto golem gigante de hielo Que te deja Tieso Literalmente Deja tieso al personaje Tienes porque te congela Con unos ataques Que están bestiales Y lo de las mazmorras No me gustó mucho Porque Ya me quedé otra vez Parado Aquí Como pueden ver 13.927 de ataque 25 de defensa Obvio que me va a partir la madre Lo que no entiendo Es por qué no pude partirle la madre A esta tía de aquí Cuando todo solo tiene 6.941 de ataque Y da 12.458 de defensa Yo tengo 9.000 Es el B verde De mi chance Yo tengo 9.109 De ataque Pero aún así Me partieron una madre Dos veces Bueno Si es que me topo Con la incursión Del golem Lo estaré grabando Y trayéndoles al canal Como otros videos Para que Lo puedan disfrutar Y como dije Aquellos que lo veía Que no se han descargado Al juego Les invito a que se lo descarguen Porque está una pasada Me ha divertido mucho Estoy muy enviciado En el juego Y aquellos que ya lo tengan Les invito a que Me añadan Como amigos Claro Si queréis Y veis que Cumplo los requisitos Para ser su amigo Mi nigga es H1813 También nos dejaré En la descripción Para que No se olviden Lo dicho gente Que tengan un Excelente día Lo que De esta del día Y que pasen Una muy buena noche Será hasta la próxima Adiós Chau Chau